El orgullo de Mérida. ¿Tú naciste en qué parte de Mérida? En Mérida, en el barrio de la Milagrosa, señor presidente. Bueno, el orgullo de la ciudad de Mérida. Mervin Maldonado, qué bueno ha salido este muchacho, ¿verdad? De Mérida para el mundo. Un aplauso. Sí, presidente. Queremos expresar en primer lugar el orgullo que sentimos de la actuación que están teniendo nuestros atletas paralímpicos, así como lo obtuvieron también nuestros atletas olímpicos en estos Juegos del Río 2016, que además de ser los primeros Juegos en Sudamérica, no solo gana Brasil, gracias al presidente Lula y a la presidenta Dilma con la realización de estos Juegos, sino que gana toda Sudamérica. Es verdad. Y en ello, presidente, resaltar que en ese trabajo mancomunado que hemos venido teniendo durante muchísimos años de todos los sectores del deporte venezolano, de los atletas en primer lugar, de sus entrenadores, los equipos multidisciplinarios, de los federativos, del equipo de Ministerio de la Juventud del Deporte, ahí están los resultados. Y por eso parte de esos resultados, estos muchachos que han obtenido estas medallas paralímpicas han querido con un gesto, bueno, de bastante amor por la patria venezolana, enviarle a usted los identificativos que utilizaron específicamente en sus pruebas. Aquí está el identificativo de Paiva, medalla de plata. ¡Qué honor tener esto! Un atletismo. Imaginen su peso. Así es. El identificativo de Yescarly Medina también, medalla de bronce paralímpica. Esto viene lleno de energía, de victoria. El identificativo de Naomi Suazo, presidente, quien obtiene su segunda medalla paralímpica. ¡Nah Guara! Naomi Suazo, doble campeona paralímpica. Orgullo de Venezuela. Y el de Uribe que viene en camino porque ganó la medalla ayer. Pero que también se lo envió con mucho cariño. Claro. Bueno, aquí los esperamos con mucho cariño, ¿verdad? Los esperamos para que hagamos el plan Rumbo a Tokio 2020, que es el plan cuatrianial que nos permite ir desarrollando integralmente todas las escalas del deporte venezolano. Todas las escalas. El deporte infantil, el deporte escolar, el deporte comunal, el deporte de barrio adentro, todos los deportes, todo, todas las competencias que tenemos nosotros que desarrollar. Y les recuerdo, Pedro Infante y bueno, algunos de ustedes pudieran ser parte de ese proyecto. Compañeros, compañeras, Mervin, el proyecto creo más importante que debemos asumir rumbo a Tokio 2020 es el desarrollo de los centros y escuelas de alta competencia, de alto rendimiento en todo el territorio nacional. Y tener los centros de alto rendimiento más importantes, de mayor calidad en todo, en ciclismo, en natación, en atletismo, en fútbol, en béisbol, en remo, boxeo, judo, lucha, esgrima, en todo, en todo, en todo, que vengan del mundo a entrenarse aquí. Y que aquí estén los mejores profesores, los mejores técnicos, los mejores maestros y maestras del mundo entero. Venezuela está y debe estar preparada para tener los centros de entrenamiento que nos garanticen el salto cualitativo. Y además en el marco del ALBA, junto a Cuba, y todos los países del ALBA, podemos desarrollar un concepto integral de centro de alto rendimiento del ALBA. ¿Ah? Eso ya lo podemos hacer con Nicaragua, Cuba, la experiencia que tiene Cuba. ¿Cuánto hemos aprendido de Cuba? El mundo entero. Cuba nos ha dado toda su experiencia con desprendimiento, sus mejores técnicos, sus mejores entrenadores. Así que ese es el centro. Pónganselo aquí, mira, aquí, aquí, en el centro, en el tercer ojo que dicen. Aquí queda el tercer ojo. Aquí. Grábenselo aquí. La meta es desarrollar el centro de alto entrenamiento multidimensional en distintas regiones del país. Y yo estoy listo para hacer las inversiones que haya que hacer en Bolívares. Y gracias a Dios puedo decir en dólares también. Porque la República tiene sus limitaciones. Pero tenemos nuestros churupitos bien guardados, invirtiéndolo al pelo así, en la economía, en la cultura, en el deporte, en la educación. ¿Ah? Afortunadamente. ¿Eh? ¿Cómo es que dice? Dios aprieta, pero no orga. ¿Ah? Lo ha apretado duro por aquí. Pero ahí vamos. Y cada vez vamos a ir mejor, mira, por aquí, por allá. El imperialismo trata de hacernos daño, pero nosotros, mira. Mientras más daño trate de hacernos el imperialismo norteamericano y el gobierno de Barack Obama, más pierna le echamos, más moral le echamos y más orgullo tenemos de ser venezolanos con esta generación de oro hermosa que se ha levantado en la patria. Gracias. Gracias a usted, presidente. Gracias por esa confianza en la juventud venezolana. Y cuente usted con que esta generación de oro que está ya en los Juegos Paralímpicos, que estuvo en los Juegos Olímpicos y toda la que se levanta, toda esa juventud que está allí con mucha fuerza, esos atletas que le colocan, bueno, bastante constancia, disciplina, dedicación, trabajo y sobre todo amor por la patria, no le fallarán a Venezuela. Así es. Hasta la victoria siempre, Río de Janeiro, Río 2016. Gracias, gracias, querida.